Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un videito diferente y tengo necesidad de mostrárselo para aclararle a mucha gente que tiene la cabeza llena de ideas que no son. ¿Cuál es mi amistad? ¿Cómo ha sido mi amistad? ¿Cómo es mi contacto o fue mi contacto con Jorge Notirrancho o Farándula Mexicana? Yo he permanecido callada a sus insultos, a su agresión, a su falta de respeto, porque no he considerado necesario aclarar nada. Pero en vista de que él con sus palabras, su actitud, le hace creer a la gente que yo tenía una amistad con él, un trato con él, comunicación amplia con él, les indica algo que no es. Entonces, les da a entender una situación que nunca ha existido. Les voy a mostrar cuál fue mi primer contacto y único con Jorge y a partir de qué fecha. Porque si se piensan que esto viene de atrás, que yo hace meses hablo con él y eso no existe. Miren, fíjense bien. Este es su perfil en Instagram, ¿ok? Bueno, yo le hago un primer contacto en toda mi vida el 22 de agosto pasado. Le pongo Jorge y fue, pues, precisamente para que él me aceptara la conversación. Yo nunca antes había hablado con él. Yo nunca antes había establecido ninguna supuesta amistad. Bueno, él me contesta hasta el 26, ¿ok? Bien. Yo le contesto al día siguiente y estos son mis audios. Les voy a mostrar todo en tiempo real. A ver. Muy buenos días, Jorge. 6.55 de la mañana en Acapulco, México. Qué gusto saludarte, Jorge. Espero que tú estés muy bien. Yo estoy muy bien. Y contenta. Feliz es domingo. ¿Qué más se puede pedir? Claro, voy a trabajar. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Qué gusto poder contactar contigo, Jorge. Créeme que es algo que he querido hace mucho tiempo. Te admiro mucho. Te sigo. Qué sé yo, qué sé yo, cómo dicen los argentinos. Bueno, mira, te cuento. Yo voy a salir de viaje a partir del día de mañana. Voy a Laredo. Tengo que hacer, pues, lo de siempre de mi trabajo, ¿no? Pero yo calculo que en 12, 13 días a lo mucho voy a estar acá. Yo me puse en mi canal en un aviso que di como 15 días. Pero espero que sea menos. Ya voy a andar por acá. Y yo espero que platiquemos ampliamente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mientras tanto, te quiero decir que me encantan tus caricaturas. Ese es tu éxito, Jorge. Ese es tu éxito porque, bueno, están sensacionales y ya te debes de hacer tu farita dando noticias y comentando, ¿eh? Porque está buenísimo. Es que nadie hace lo que tú haces. O sea, eso es lo único. Esa es la diferencia. Nadie hace lo que tú haces. Y por eso te está yendo bien y te va a ir mejor, ¿ok? Te mando un beso. Que espero que se escuche fuerte. Cuídate mucho. Y seguimos en contacto. No lo olvides. Bueno, ¿ustedes qué vieron ahí? Pues, una persona que se pone en contacto con un youtuber al que yo siempre he admirado y respetado, ¿eh? Hasta el día de hoy, a pesar de cómo él se ha comportado conmigo. A mí me encanta su trabajo. No importa que su trabajo ya implique llamarme prostituta de guerrero, ofender la memoria de mi padre y todo. No importa. No importa. ¿Ok? Bueno. Ah, y si dicen, ah, él sí puede ofender la memoria de tu padre y la sevillana. No. No es eso. Yo sé, en el caso de él, desde dónde le nace su molestia hacia mí. Y por eso lo disculpo. A la otra no. No la puedo disculpar ni la disculparé nunca. Bueno. El 29 de agosto. No, 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 no. El 28. Me dice, hola, tinita. No pude escuchar tus audios. Yo no sé por qué no los puede escuchar. Ustedes los escucharon. No hay ningún problema. Me hace una llamada y, pues, yo no la contesto porque yo fui a trabajar. Y mi celular yo lo dejo del lado mexicano y para el lado gringo utilizo otro. Ok. Bueno. ¿No me di cuenta? Bueno. Y después yo le contesto. Jorjito, buenos días. Son las 10 de la mañana y un minuto. Te mando saludos. Espero que estés muy bien. No vi tu llamada de audio. Me hubiera encantado poder hablar contigo, Jorge. De verdad. Hay tanto que platicar. Hay tanto que platicar. Ahorita voy a hacer el intento para hablar contigo. Y si no, pues, lo dejamos para después. Yo, en una semana, ya espero estar retomando mi vida normal. ¿Ok? Te mando un abrazo, mi George. Ok. Yo hago el intento. No me... Ay, perdón. Ahí se me metió eso, eh. Este... Pues, no. No me sale... No me contesta. No me contesta. Y, entonces, yo mando este abrazo. Hice el intento. George. Pero, bueno. Yo sé que estás haciendo tus cosas y todo. Pero, bueno. Ya hablaremos. Hay mucho que platicar. Hay mucho que contar. Y también te quiero pedir un consejo. Pero, bueno. Te voy a decir algo, eh. Antes de que me vaya. Yo, este... Ya no tengo ganas de regresar a YouTube. La verdad es mucha complicación. ¿Cuánto rollazo hay? No, no. Ya ni ganas me dan. Pero, bueno. Ahora sí me voy. Te dejo un abrazo. Y estamos luego en comunicación. Chao. Ok, bueno. Vayan ustedes viendo las fechas, eh. O sea, para que vean la gran amistad, ¿no? El gran contacto. Yo, antes, no tenía ningún contacto hasta esto que les estoy mostrando. Bueno. Él me contesta. Me dice, échale ganas. Yo me supongo que es a lo que digo que ya no quiero estar en YouTube. Y, de hecho, ya me voy de YouTube. Estoy esperando cumplir unas metas, pero ya me voy. Bueno. Y yo le mando un mensaje. Buenos días, Jorge. Que tengas un domingo excelente. Gracias a Dios me encuentro bien y trabajando. Ojalá que pronto podamos hablar. Te mando un abrazo fuerte. Me dice, gracias. El último mensaje. Fíjense qué día es. ¿Ok? Y es un mensaje donde yo le digo, Jorge, sé que ya no querrás hablarme porque subí con Aries y respeto que así sea. Para mí, tú eres por siempre mi YouTuber favorito y quien tiene todo mi respeto. Si crees que puedo apoyarte en algo, cuenta conmigo. ¿Ok? Y eso fue todo. Miren, ya no hay más. Ya no hay más. Bueno. Ok. Esa es mi gran amistad. Mi gran contacto. Para los que se imaginaban que yo hablaba con él desde mucho tiempo atrás, pues no. No, gente. Esto empezó en agosto. Que yo le mandé un mensajito para poder contactarlo, poder precisamente establecer una amistad, no. Pero sí comunicación. Y bueno, de ahí se ha desarrollado todo esto, que la gente se imagina que yo tuve con él algo, que mi amistad con él fue grandísima, porque él así lo da a entender. Que él tenía proyectos conmigo para que hiciéramos juntos algo y todo. Yo de eso me enteré cuando él lo dice en uno de sus directos. Yo no me enteré antes. ¿Sí? Así que, Jorge, tú a mí no me puedes llamar traicionera porque yo ni siquiera he tenido una amistad contigo. Porque yo no he compartido contigo ningún proyecto. Porque en ningún momento me comprometí a colaborar contigo. O sea, me llamas traicionera por gusto, ¿no? Por gusto, por molestia. ¿Por qué? Porque me subí al canal de Aries. ¿Me subí con muchísimo gusto? Por supuesto que sí. Porque cuando yo tuve por mi cabeza la idea de un día subir contigo a contarte lo que yo había vivido con la sevillana, darte material que yo vi contra ti y darte armas. Porque aquí todos ustedes lo ven como una guerra. Escuché que el señor, dueño de la casa donde tú vives, que te pidió ya no le faltaras el respeto tanto a la panameña como a la española. Yo inmediatamente entendí que tú ya no tenías la capacidad ni la libertad. Aunque tú digas yo soy libre, yo esto, yo lo otro, no la tienes para permitirme a mí el foro y expresarme. Porque él te hubiera dicho, no lo puedes hacer porque son mis amigas. Entonces, tú tienes que ser consciente y realista. Tú para mí nunca ibas a ser el lugar correcto para yo subir a hablar lo que yo quería hablar. ¿Ok? Y eso habla de que en caso de que así lo vieras, de tu madurez, de tu comprensión. ¿Ok? Tú cortaste esta que hubiera podido ser una buena comunicación porque al igual que a Aries le hemos dado material, yo también te lo hubiera podido dar a ti porque yo todo lo que tengo para ti, pues no se lo he dado a Aries porque, pues, no es tema de ella. ¿Me entiendes? Las cosas se separan. Pero tú decidiste subir a agredirme, a llamarme la prostituta de guerrero, faltar el respeto a todo lo que tú has querido. ¿En qué te basas? ¿Por qué lo haces? Ah, porque te sale del oño, ¿no? Igual que a la sevillana. Pues me sale del oño y yo voy a atacar a quien yo quiera, ¿no? No, Jorge, un hombre como tú que todo el tiempo se presta y se dice ser un hombre con fuerza, echado adelante, que ha luchado. Un hombre se comporta como un hombre. Yo no te pido que me respetes ni que te retractes de nada porque yo sé que tú no conoces ese concepto, el concepto respeto. Y así me ha gustado tu trabajo, irreverente, grosero, a mí me ha gustado tu trabajo, siempre, y lo voy a reiterar, ¿ok? Pero sí me veo hoy en día en la necesidad de aclararle a toda la gente, inclusive a tus nuevas amistades, que se creían que yo desde antes era tu amiga, que no. Que yo empecé mi contacto contigo el 22 de agosto, ya compartí los audios, ¿ok? Y concluyó en la fecha que tú ves ahí, ¿ok? 10 de septiembre. Ese ha sido mi gran amistad, mi gran compromiso, mi gran lealtad hacia ti, que hasta el último momento yo tuve la decencia de decirte me subí con Aries, pero cuentas conmigo, ¿ok? Por si tú lo quieres. No lo quieres, ¿ok? Me pones en tu boca ofendiéndome, quizás para que yo te dé una réplica y que tú tengas controversia y material, no te voy a responder. No te voy a responder. Y tú puedes seguir llamándome como quieras, faltará la memoria de mi padre, porque tú lo estás haciendo desde una historia que te imaginaste, desde una mentira que tú te creaste y que le estás compartiendo a la gente. Y si tú estás herido, lastimado, ofendido por algo que crees que yo te hice, pero que no existió, eso te lo dejo a tu conciencia y ese no es mi problema. ¿Ok? Muchísimas gracias por esta gran comunicación que hemos tenido. Muchísimas gracias. Gracias, pero no te inventes ideas y cuentos que no existieron jamás y que, por supuesto, nunca existirán. Y bueno, ahora sí me voy y les dejo un beso que espero que se escuche fuerte.